El estudio desborda de energía positiva, porque sigue cantando Gary en Telemanías. Ya pasaron de las ocho, y sus piernas le temblaban, y su madre decidía que peinado luciría, y sus amigas locas de contentas se aprestaban. A vestir a esta novia, de la barra a la primera, el cansancio la invadía, y sus rosas ya pedía, y su padre apurado, junto al auto está parado. Y entre risas y recuerdos, el teléfono sonó. Nada ya tiene sentido, todo esto es un error. Vestida de novia se quedó, y sus rosas apretó, y el cobarde estaba lejos, y lloraba en soledad. Vestida de novia se quedó, y sus rosas apretó. Le dejaron un adiós, y ya nunca más volvió. Vestida de novia se quedó, y sus rosas apretó. Vestida de novia se quedó, y sus rosas apretó. El cansancio la invadía, y sus rosas ya pedía, y su padre apurado, junto al auto está parado. Y entre risas y recuerdos, el teléfono sonó. Vestida de novia se quedó, y sus rosas apretó, y el cobarde estaba lejos, y lloraba en soledad. Vestida de novia se quedó, y sus rosas apretó. Le dejaron un adiós, y ya nunca más volvió. Y el cobarde estaba lejos, y lloraba en soledad. Y el cobarde estaba lejos, y lloraba en soledad. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Eres tú, la que salía conmigo Eres tú, nunca lo había sentido Eres tú, hoy yo me encuentro perdido Fuiste tú, siempre mi peor enemigo Y me dejaste, me abandonaste Te fuiste con él Con mi mejor amigo Con mi mejor amigo Te fuiste con él No te importó mi vida Qué forma de ser cruel Con su mejor amigo Te fuiste con él Con su mejor amigo No sirves como amiga Ni como amante fiel ¡Suscríbete! Eres tú, la que salía conmigo Eres tú, nunca lo había sentido Eres tú, y yo me encuentro perdido Fuiste tú, siempre mi peor enemigo Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste Me abandonaste Me abandonaste Te fuiste con él Con mi mejor amigo Te fuiste con él Con mi mejor amigo Te fuiste con él No te importó No te importó mi vida No te importó mi vida Qué forma de ser cruel Con su mejor amigo Te fuiste con él Con su mejor amigo Te fuiste con él Con su mejor amigo ¡Gari, qué gran artista! ¡Gari, qué gran artista! Ahora, para llevar la música así en el alma Yo creo que desde pequeño Ya te habías proyectado hacia los escenarios Sí, en realidad era muy así, onda peña Pero vos me preguntabas a los cinco años Qué querías hacer cuando fuese grande Y yo te decía, cantante Nunca tuve otra idea en la cabeza Nunca quise estudiar Estudié porque si no en esa época Tu viejo te molía en la palo ¿Y qué dijo mamá cuando le dijiste? ¡Quiero cantar! ¿Cómo? ¿Y no vas a trabajar? Esas fueron las palabras Con eso te digo todo O sea que ellos en esa época Ellos no solamente ellos Imagínate que Eras muy pibes Tenías 16, 17 años Te ponías de noviecito Caías a la casa de la novia Porque había que ir Te invitaban con un mate Con algo ¿Y ustedes qué trabajan? Y yo Canto, soy músico Sí, pero ¿Pero de qué trabaja? Y canto Pero trabajo no tiene entonces O sea que en esa época Lo que pasó es que siempre Siempre el bohemio Ya sea el pintor El cantor El bailarín Todo aquel que hace arte Es muy difícil Porque de 100 Siempre están llegando Solo 5 o 10 Entonces la gente Es como que en ese momento Era muy reticente la sociedad A que dentro de su familia Entrase uno de estos personajes bohemios Y demás Entonces Porque lo primero que pensaba El viejo en esa época Y encima Estos caraduras Le decía la vieja La noche en la cama Tienen una labia Que vos no sabés La nena corre en serio el viejo ¿Viste? Entonces Hay que cortar la relación Entonces Bueno Mi historia fue Simplemente creer en la música Intentarlo Yo dije bueno Seguramente voy a golpearme Como me golpeé tantas Pero tantas veces Y después Llegó un día Como creo que todo llega en la vida Cuando uno es perseverante Cuando tiene ganas Cuando realmente Ama en serio Lo que está haciendo Cuando va más allá Del brillo de las luces Más allá del mero aplauso Para llenar tu ego Cuando vos sentís Que tu trabajo Iluminó una carita Que le hacía falta una sonrisa Cuando descubriste eso Realmente sabés Que servís para algo Que sos útil Mucho más allá De que también Eso te sirve Para alimentar a tu familia Y darle trabajo A un montón de gente ¿No? Y Gary llegó ¿Y usted qué hace? ¿Canta? Entonces vamos a seguir cantando Te agradezco muchísimo Ahora vamos a cantar Otro día trabajamos Otro día bueno Te agradezco muchísimo Que estés acá A vos, a los chicos Gracias por estar en Córdoba Y gracias por elegir Telemanías No, gracias a ustedes Y bueno Quería anunciarle a todo Córdoba Que prontito Vamos a hacer un mega espectáculo Y si Dios quiere Esto lo vamos a tirar en primicia Si Dios quiere Este Va a ir con la cobertura De Telemanías Posiblemente Bien Arriba Muchas gracias Y tú me excitas Gracias Te voy a tocar Yo Te voy a besar Deja que te atrape Déjate llevar Deja que te amarre Navega en este mar Tú me excitas Tú me excitas Tú me excitas Mucho más Tú me excitas Yo te tengo que buscar Tú me excitas Tú me obligas a jugar Tú me excitas Yo te tengo que encontrar Es una historia sensual Es una historia sensual Es una historia sexual Porque yo te voy a tocar Y yo te voy a besar Atendelar Déjate Deja Deja que te atrape Deja que te atrape Deja que ejera Deja que te amarre Deja que te amarre Deja que no se haga Informe en este mar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Tú me excitas, tú me excitas mucho más Tú me excitas, yo te tengo que buscar Tú me excitas, tú me obligas a jugar Tú me excitas, yo te tengo que encontrar Así lo aplaude el país, Gary en Telemanías Mi vida está en tu piel Mi alma está en tus manos Como sal de arena